Este es un barrio aparte, La Boca. Es un barrio hecho por los vecinos. Mira, el espíritu de La Boca es la gente. Es un barrio que se hizo con trabajo, con esfuerzo. Yo creo que el que vive en La Boca siente que pertenece. Yo llegué hace dos años y me sentí familiar ya. Me sentí bien, me da gusto. La Boca es el encuentro de todas las locuras de los artistas que se encuentran en el barrio de La Boca. Presas, Pérez Celis, Machó, Rux y Quinquela Martín. ¿Qué más podemos pedir? Es nuestra raíz, es nuestra vida. Yo jamás me podría ir del barrio, no sabría qué hacer en otro lado. Ser de La Boca es algo especial, sin duda. Me emociona su gente, sus calles, el club, los bomberos. Primero que es la primer y único barrio de la Argentina, se llama República. Tenemos presidentes, tenemos puertos, tenemos el mejor equipo del mundo y tenemos amigos. En La Boca se respira un buen aire, se siente que estamos todos conectados. Si querés ser porteño, si querés ver lo que es un verdadero porteño, me diga La Boca. Vos entras a este lugar y es como que se siente algo adentro, como un sentimiento. Este es mi lugar en el mundo. Nosotros hemos recibido millones de ofertas para irnos de acá. No nos vamos, estamos acá. Pienso que cuando encontrás el lugar donde vos sos feliz, ya estamos. Por el fútbol, por el arte, por los escritores, por la gente, por la unión, por el abrazo. Por el abrazo eterno que le hacemos al mundo de este barrio. Lleguémoslo.